chicas cómo están muy buenas tardes miren les quiero enseñar que compré seis macetas de este tamaño tres de ese color y tres de este color también estuve comprando esa maceta grande que ven ahí y estas macetas que son así como voladitas así porque voy a estar tras trasplantando ven los cactus que están creciendo hoy como que le están creciendo bebecitos los quiero cortar y los quiero sacar y ponerlos en la maceta no quiero tocar mucho esto porque esto como que te pica se pica y te hace doler pero vean ven todo ese crecimiento que le está creciendo quiero cortar y pasarlo a estas macetas también estuve comprando estas tres plantitas creo que son flores dulces o azúcar no sé cómo se le dicen estuve comprando esta esta y esta blanquita también estuve comprando este rayito del sol este rayito de sol se dice así el rayito de sol y bueno está la planta de una de mis nenas que trajo del cole que plantaron tomate y cuando la trajo era re chiquitita pero ahora está creciendo enorme y la verdad que me encantan los rayitos de sol miren esa como que se murieron por primero que voy a hacer es que voy a agarrar tierra de acá esta tierra está lleno de mosquitos bueno voy a sacar tierra de acá para plantar las plantitas lo voy a hacer con esta cuchara de albañil que no tiene nada que ver con la jardinería pero bueno voy a hacer con esto porque quiero tocar la tierra con la mano hay muchas lombrices y me da un punto de miedo de asco vean ya me traje las plantitas para acá donde tengo la maceta pero me olvidé de hacerle los agujeros a las macetas así que voy a tener que sacar toda la tierra nuevamente para hacerle los hoyitos así que vamos a comenzar de cero así que vamos a comenzar mientras ustedes me ven ahí trabajando con la maceta quería pasar a contarles que ese día y el día anterior habían sufrido de ansiedad no saben lo que lo que estaba pasando era horrible el día anterior me sentía peor no podía respirar me faltaba el aire encima no sé si ustedes se acuerdan que tenía las uñas super super largas y me las terminé mordiendo todas la verdad que la pasé super mal me sentía con ganas de desaparecer y nada hacer esto con las plantas me ayudó a despejarme un montón y lo tomé como una terapia miren chicas miren chicas ya terminé de transplantar a la maceta que como quedó super lindo ojalá que sigan creciendo bueno miren todo el desastre que hice ahí pero bueno miren que lindo yo me quiero ser la señora de las plantas ahora dicen que a las plantas hay que hablarles no como ahora yo me quiero ser señora de las plantas y de las flores voy a empezar a hablar con las plantas que bellas que bellezas por dios miren que linda miren que linda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola chicas, buenos días. Hoy ya es otro día a todo lo que vieron anteriormente. Bueno, ayer me fui a Montegrande. Como vieron les grabé en el colectivo, en el tren. Me fui hasta allá porque, bueno, el tubo se fue a rehabilitación de la mano. Y quedé a encontrarme con él, así vamos a comprar cositas para la casa. Y acá tengo la bolsota. Enorme. Bueno. Y le voy a empezar a hacer el mini haul de las cositas para la casa. Como vieron, estoy en un nuevo lugar. Ya estamos al fin en la pieza nueva que terminamos. Bueno, esta puerta no la vamos a utilizar, así que pusimos el ropero, el ropero. Pusimos el sofá acá, para que, bueno, para que cierre acá. Total no la vamos a usar para entrar, para salir. Así que está clausurada momentáneamente. Y vean este cobertor que está acá, también lo compramos. Está súper lindo, no sé si lo llegan a ver. Esta es una de las cosas que también compramos. Pero el tucu ya la puso ahí, se me adelantó y no me dejó, bueno, mostrárselo. Pero creo que ahí se ve mejor. Y no en el paquete. Bueno, ya estoy hablando mucho, vamos a empezar. No se ve nada ahí. No se ven mis rollitos. Bueno, comencemos. Y lo que compramos fueron estos almohadones. Súper lindo. Bueno, son de unicornio. Lo compramos para mí, para el tucu. Uno para mí, uno para él. Igual a él no le importa que sean de unicornio. Lo lindo es que se siente súper, súper cómodo cuando te acostás. Se siente súper lindo. Y estaban de oferta las dos. Así las dos, me salieron. 800 pesos. Creo que está bien de precio, no sé. Como casi nunca compramos estas cosas, bueno, normalmente casi no muy de seguido la compramos. Así que no sé si se está viendo el precio. Para mí sí. Pero se siente súper, súper lindo. Compramos estos dos almohadones. Lo voy a dejar por acá. También compré... Un mantel para mi mesa. Ven ahí que es de flores, súper linda. Como que me veo muy rosada, ¿no? Bueno, porque las cortinas son rosas y como que queda todo rosa. Pero bueno, no importa. Ven ahí, compré este mantel para mi mesa. Esta creo que me salieron 700 pesos, si no me equivoco. Bueno, no tengo la boleta acá, creo que lo tiene el tucu, pero no me acuerdo muy bien. También estuvimos comprando cuatro juegos de sábanas para las nenas. Estuvimos comprando cuatro, dos violetas y dos rosas. Como vieron, la pared de esta pieza es violeta, así que las violetas se quedan para esta habitación. Y las rosas se van para la otra habitación, que también aquella pieza va a ser de color rosa. Así que los rosas con los rosas y los violetas con los violetas. Compramos cuatro, dos acá. Esta acá. Y esta acá. Creo que esta nos salieron 1500 o 1700 cada una. No recuerdo, pero bueno, compramos cuatro. Así que las chicas ya tienen un cambio más de cama. Voy a dejar por acá. Y por último estuve comprando un juego de sábanas para mi cama. La quería negra yo, pero no encontramos negra. Así que bueno, compramos una gris. Y bueno, los almohadones nos van a notar que son de unicornio porque le vamos a poner la funda. Así que nada, súper bien. Esta creo que me salieron 1800, 1800 pesos si no me equivoco. No recuerdo. Pero por ahí en esos precios andan estas cosas de juegos de sábana y así. La otra vez el tucu ya cuando fue a Montegrande nos compró toallones para todas. Así que eso no compramos porque él ya nos compró. Mira, sacamos la compra. Y bueno, el cobertor este se lo voy a mostrar más de cerca. Bueno, como ven ahí están las cosas que les mostré. Y este es el cobertor que compramos especialmente para ese sillón. Como ven ahí está la puerta. Y pusimos el sillón. Bueno, ahí está Martu. Esta puerta está clausurada. Así que por eso pusimos ese sillón. Porque no se va a usar esa puerta. Y quedó súper, súper lindo. Vean el piso. Ahí está mi otra hija. No se ve por mi pelo. La flor. Pero vean como se ve la pieza. Se ve todo rosa. Como las cortinas son rosas. ¿Ven? Pero bueno. Ahí ya les estoy mostrando un poquito de cómo va. Cómo está la pieza terminada. Así que nada. Bueno, les decía que la pieza se lo voy a mostrar más en detalle cuando haga el house tour. Así que nada chicas. Bueno, este video lo voy a estar dejando acá porque creo que ya se hizo bastante largo. Espero que les haya gustado. Les haya interesado. Dale me gusta si te gustó el video. Y no olvides suscribirte si aún me ves y no lo estás. Es gratis. No te cuesta nada. Apretado ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Si te suscribes. Apretalo y me ayudas un montón. Y te lo agradezco de todo corazón. Y nada chicas. Voy a cortar este video. Voy a empezar a grabar otro creo. Así me pongo más al día. Y nada. Espero que este vlog les haya gustado. Así que nosotros nos vemos en un próximo video. Chau. Besote enorme a todos. Chau. 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 Chau.